El Aguas de Sousa se intentará certificar mañana la permanencia en la Liga Lep Oro. Un triunfo de los sourensanos los dejaría virtualmente en la categoría con 10 jornadas de antelación. Un bagaje sobresaliente para un equipo impecable en la última cita en Palencia. Los de Paco García recibirán al equipo vinculado del FC Barcelona. Un cornellá irregular pero plagado de talento en todas sus posiciones y con jugadores como Xavi Rabaseda, Mamadou Samb, Daniel Pérez, Alex Hernández o Edgar San Epifanio. Con futuro asegurado en una Liga ACB que alguno de ellos ya ha saboreado. Esta clave cornellá es un equipo muy peligroso por la propia idiosincrasia que maneja un equipo filial, lleno de juventud, sin ningún problema de clasificación. Ellos han ascendido por méritos propios en una excepcional final a 4 de Fuenlabrada. Con un juego descarado, con un juego, bueno, donde sus jugadores jóvenes asumen protagonismo pero también sus jugadores americanos. El técnico Pucerano sabe que el cornellá exigirá la mejor versión de su equipo para aspirar a la victoria. Estamos hablando del equipo que más tapones pone de la Liga con dos intimidadores puros como Joseph y como Samb. Dos anotadores fantásticos en el perímetro con Xavi Rabaseda y con Smith y una muy buena dirección en los bases. Gente joven, gente que arriesga y gente que hace un baloncesto atractivo. En el partido de la primera vuelta, el cornellá derrotará por 13 puntos de diferencia al COP, lo que supusiera unos días más tarde el fin del crédito de Javier Muñoz y la posterior llegada de Paco García al banquillo urenzano. La cita de mañana es a las 9 de la noche en un pazo Paco Paz, que seguro volverá a registrar una excelente entrada. Dos de las premisas del club urense baloncesto para esta temporada, el trabajo con la cantera y la labor social serán las protagonistas del partido de mañana. El club aprovechará la cita para presentar a todos sus equipos de formación, a excepción del KDTA, que tiene partido de Liga Gallega en Ferrol. Serán más de 200 niños los que pisen el parqué del pazo Paco Paz, representando a una cantera que ya tiene asegurado un notable crecimiento para la próxima campaña. Si el club consigue las pistas necesarias la próxima temporada, el COP será el segundo club de Galicia en número de licencias, solo superado por el básquet Coruña. Realmente se sientan también importantes porque realmente, aunque digamos quien marca la pauta es el primer equipo, realmente lo importante del club es lo que tenemos abajo. Esperemos que sea una fiesta y que realmente a los chavales les haga la ilusión, que seguro que les ha sido manifestado, el que en un partido del primer equipo se les haga también un homenaje a ellos. Además, el club presentó dos novedades. Primero, el acuerdo con el balneario de Utariz, para que todos los socios del club puedan asistir gratis a sus instalaciones la próxima semana y a mitad de precio durante todo el mes de marzo. Por último, el club pondrá desde hoy a la venta las nuevas bufandas, con el objetivo de dotar de mayor colorido a unas gradas que registran excelentes entradas cada jornada. El precio para los abonados es de 5 euros y para los aficionados en general de 10 euros. Presentando el cupón recortable que aparece en el diario La Región, el precio es de 8 euros.